Gracias Noelia, efectivamente hace unos instantes ha comenzado esta reunión, este cónclave entre el Presidente de la República y los principales líderes políticos del país con la presencia también de los agentes que nos han representado ante la Corte Internacional de la Haya en este tema del diferendo marítimo con la República de Chile. Están en esta reunión Alan Wagner Tizón y José García Belaunde quienes van a exponer al Jefe de Estado y a los líderes que lo acompañan en esta mesa de trabajo los posibles escenarios en los que se ubicará el Perú frente a un fallo favorable o desfavorable. Hay que señalar que tras la fase oral que se realizó en el mes de diciembre del año pasado la Corte de la Haya ha tomado un tiempo prudencial para emitir esta sentencia que probablemente se realice en la quincena del mes de julio. Entre los principales líderes políticos que acompañan al Presidente de la República en esta reunión están el expresidente Alejandro Toledo, así como el expresidente Alan García Pérez. También están Pedro Pablo Kuczynski, Víctor Andrés García Belaunde, César Acuña. También lo acompañan el Jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor, acompañado de la Canciller Eda Rivas Franchini. Durante estos minutos se está realizando ya la exposición de los temas concernientes a lo que vendrá para el futuro de Perú y de Chile tras la emisión de esta sentencia que va a poner fin finalmente a este tema limítrofe con nuestra hermana República de Chile. También están presentes representantes del Partido Popular Cristiano como Raúl Castro y también Luis Castañeda Alosio, Luis Bedoya Reyes, quien al llegar realizó unas verbes declaraciones en el momento de su ingreso al Palacio de Gobierno y ha señalado que este es el momento en el que no debería existir división en nuestro país. Y aquel que quiera dividir al Estado en este tema tan importante frente a la sentencia que va a emitir la Corte de la Haya, debería ponerse a un costado. Estas son las palabras que ha señalado el señor Luis Bedoya Reyes y que seguramente en el informe del noticiero de TV Perú Noticias lo tendremos al detalle. En estos momentos vemos en imágenes también el saludo de Alan Wagner-Tizón, uno de los agentes que nos ha representado en este proceso contencioso jurídico contra la demanda de Chile que reclama una línea equidistante de la costa hacia el Océano Pacífico. Ahora el presidente de la República podemos apreciar que está saludando a todos los asistentes y bueno, estos temas tan importantes para el futuro de nuestro país se van a tratar en estricto o privado, nos han hecho ingresar un momento nada más a la prensa. Hay muchos medios que están aquí en Palacio de Gobierno, hay mucha expectativa sobre los resultados de esta reunión, de este conclave y que seguramente lo vamos a tener más al detalle en un informe posterior. Bueno, con esta información, Noelia, nosotros retornamos a Estudios Centrales. Así es, Gustavo. Muchas gracias entonces por la información. Vemos en Palacio de Gobierno que continúan llegando los diferentes líderes políticos a esta importante reunión. Entonces, también tenemos información desde el Congreso de la República con nuestro compañero Dín Cárdenas, quien también tenemos en ventana. Adelante, Dín, te escuchamos.